Dean se ha rediseñado recientemente ofreciendo unas opciones más atractivas para todos sus clientes. Aquí te cuento cómo puedes abrir una cuenta e incluso en qué tipo de instrumentos estarías invirtiendo si decides abrir una cuenta con ellos. Vamos con el video. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y en este canal me gusta hablar mucho sobre todas las opciones que tienes allá afuera para invertir tu dinero de manera informada, que nunca vayas a salir defraudado de alguna plataforma por no conocer cómo funciona y también todos los lunes y viernes te voy a estar dando todas las noticias que suceden alrededor del mundo financiero para que estés informado y puedas tomar acciones en caso de que tu portafolio lo requiera. Entonces, para empezar debemos de saber qué es Dean. Dean es una aplicación que está disponible para iOS, para iPhones y para Android de todas las marcas. Entonces, esta aplicación pertenece al grupo Actinver, que es un banco esencialmente y que está diseñada para generar rendimiento sobre los ahorros que tengas en esta plataforma. Entonces, de alguna manera podríamos decir que Dean es similar a abrir una cuenta bancaria en Actinver, solamente que tiene algunas características especiales que te van a gustar. El proceso de abrir una cuenta con Dean de Actinver es un proceso bastante sencillo, lo cual es de agradecerse y de aplaudirse para una fintech que en su mayoría tratan de hacer este proceso lo más complicado posible. En adición, la aplicación es bastante sencilla de usar y es muy minimalista, lo cual es bastante bueno porque está hecho para cualquier tipo de persona de cualquier edad. Los únicos requerimientos que vas a necesitar para poder abrir tu cuenta es una identificación oficial del INE o un pasaporte y un número de teléfono y obviamente tener más de 18 años. Si no tienes una INE, no tienes más de 18 años. Pero si ya tienes una cuenta con ellos, probablemente lo que más te interesa saber es qué rendimientos puedes obtener en la plataforma con ambos de los dos instrumentos que te ofrecen. Entonces ahora vamos a hablar de los rendimientos que pueden ofrecerte y es que hay dos instrumentos en la plataforma. Uno llamado cuenta inteligente y el otro que es un fondo de inversión que Dean le llama inversión nada más. La cuenta inteligente es una cuenta normal, una cuenta bancaria normal que te va a ir otorgando rendimientos por el saldo que tengas con ellos y el fondo de inversión o la inversión como la llama Actinver es simplemente comprar títulos de un fondo de inversión del cual también genera rendimientos. Entonces al ser dueño de esos títulos, tú tendrás acceso a esos rendimientos que el fondo genere. Dejando todo eso claro, ahora vamos a hablar de los dos instrumentos más a detalle y empezamos con la cuenta inteligente, ya que como bien lo dije, es una cuenta de banco bastante normal, como si abrieras una cuenta con cualquier otro banco tradicional. Sin embargo, esta es con el banco de Actinver, que es donde pertenece la plataforma de Dean. Y esta cuenta te va a estar dando rendimientos diariamente de la mitad o el 50% de la tasa que des CETES a 28 días. Un movimiento bastante bueno en mi opinión, ya que si fluctúa la tasa de referencia del Banco de México, la tasa de CETES va a bajar o a subir dependiendo de cómo lo haga la tasa de referencia. Entonces, para no dar malos anuncios y decir que van a aumentar o bajar las tasas, simplemente se están cubriendo diciendo que van a dar la mitad de lo que des CETES, lo cual se me hace bastante bien y de hecho está alineado con ambos inversionistas y el banco. Actinver, o más bien Dean de Actinver, no deja claro de dónde se están generando los rendimientos que hay en tu cuenta normal, en tu cuenta inteligente, por lo que podemos asumir que simplemente te van a pagar intereses por el dinero que tengas ahí, lo cual son buenas noticias porque aplica la misma ley que aplicaba con Hey Banco y de esa manera no vas a pagar impuestos si no sobrepasas de los 150 a 160 mil pesos mensuales. Y aquí hay un punto diferenciador con las demás cuentas bancarias y otras aplicaciones fintechs, ya que te va a dar rendimientos diariamente y no te los va a dar tanto cada mes. Esto significa que vas a poder acceder a esos rendimientos todos los días y no vas a tener que esperar hasta el día 30 o el día primero del mes para que te depositen esos rendimientos. Y bien, si te gustaría saber exactamente qué rendimientos vas a obtener diariamente con la tasa que te ofrezcan, ya vimos que va a depender de lo que la tasa de referencia que ponga el Banco de México diga, entonces simplemente tienes que ir a la página de CETES Directo y fijarte en cuánto está la tasa 28 días. Una vez que tengas esa tasa la vas a dividir a la mitad. En este momento se encuentra en el 4%, entonces la tasa anual que nos va a pagar diariamente Dean de Actinver va a ser el 2%, pero ese 2% es anual, por lo que si quieres saber cuánto te va a pagar diariamente, solamente vas a dividirla entre 360. Una vez que tengas esa tasa de rendimiento, simplemente hay que multiplicarla por la cantidad que tengas en tu cuenta y ahí tendrás los rendimientos diarios. Vamos a hacer un ejercicio. Si dividimos el 2% anual entre los 360 días que tiene el año, obtendríamos aproximadamente una tasa del 0.0055%, lo cual es bastante poco y para ponerlo en perspectiva, si invirtieras 10 mil pesos ganarías diariamente 0.055 centavos y si invirtieras 10 mil pesos ganarías 55 centavos. Si quisieras saber cuánto ganarías en un mes, podrías hacer una aproximación multiplicándolo por 30, sin embargo no va a ser exacto ya que aquí se está haciendo uso del interés compuesto y cada vez la cantidad base va a ser mayor, por lo que los rendimientos cada vez van a ser mayores, entonces te va a quedar un margen bastante pequeño, no va a ser tanto, pero tendrías una aproximación bastante cercana. Como puedes ver, la tasa de interés que te ofrece Dindactinver del 2% es bastante baja y ni siquiera te alcanza para cubrir la inflación que se sitúa entre el 3% y el 4%, pero entonces ¿para quién está hecha esta cuenta? Si tú eres una persona que buscas una cuenta principal, esta cuenta es para ti porque ningún banco allá afuera te va a dar dinero por lo que tengas en tu cuenta principal, a menos que lo pongas en una sección de ahorro, entonces es probable que sí te den algunos rendimientos, pero si la tienes en tu cuenta principal y tienes o quieres disponer de ella diariamente, nadie, absolutamente nadie te va a pagar por ese dinero que tengas. Entonces esta es una bastante buena opción si es que tú quieres generar intereses o quieres simplemente que se te pague por tener tus cuentas, porque nadie más lo va a hacer. Si utilizas tu tarjeta de débito o tu cuenta para enviar transferencias a distintos clientes o proveedores, entonces creo que esta cuenta te conviene bastante, porque te va a pagar algo que nadie más lo hace. Pero si no haces muchas transferencias y sabes utilizar tarjetas de crédito, creo que esta cuenta no te conviene, ya que podrías simplemente dejar tus cuentas en cero, ponerlas en un apartado de ahorro como el que tiene HeyBanco o en el apartado de inversión que tiene Dindactinver y entonces generar más rendimientos a partir de ese dinero, lo cual sería también completamente seguro y simplemente utilizar el saldo que tengas en tus tarjetas de crédito para poder hacer tus compras diariamente. Pero si no tienes o no quieres utilizar tarjetas de crédito y más bien quieres utilizar la de débito para pagar, DIN también te va a proveer de una tarjeta de débito Visa Internacional que podrás utilizar en cualquier parte del mundo y que si bien aún nadie la tiene o nadie la ha recibido, DIN ya anunció que la va a estar enviando en las próximas semanas o próximos meses, porque simplemente hay que ser un poco pacientes y esperar por esa tarjeta. Y ahora pasamos al otro instrumento de inversión que vas a tener con Dindactinver y es el fondo de inversión que se llama Actimed, que en su mayoría está invertido en bonos de México, lo cual le da una gran variedad para comprar muchísimos bonos y así que todas las personas tengan acceso a esas tasas que no podrías alcanzar si compraras un bono a 30 años porque no tienes la capacidad o porque no quieres esperar 30 años para recibir ese dinero. Entonces creo que este fondo que agrupa muchísimos fondos del gobierno de México y una pequeña parte de bonos corporativos, entonces creo que este fondo de inversión que está bastante diversificado y que tiene bonos del gobierno de México a 30, 50, 10, 15 años que te ofrecen mejores tasas por lo que es una mejor opción a que simplemente compraras setes a 28 días con una tasa bastante baja que ahorita está en el 4%. Este fondo de inversión tiene muchos años de experiencia por lo que es bastante recomendable y yo diría que de las inversiones más seguras en México. Porque aunque todo este fondo no está garantizado, este fondo es tuyo y en caso de que Actimed o directamente Dean se vienen problemas financieros, tiene que liquidar esos fondos que tiene a nombre de los accionistas, a nombre de los poseedores de esos títulos. Entonces realmente ellos lo único que están haciendo es administrar ese fondo de inversión, cuidar de los activos que tienen ahí y en caso de que algo vaya mal o de que quieran terminar con ese fondo, liquidarlo hacia los accionistas, los tenedores de los títulos. Entonces no tienes tal cual una garantía de tu inversión, pero estará bastante segura porque esos bonos siempre van a ser tuyos. Los estás adquiriendo y solamente le estás dejando a Actimed que los supervise, que los cuide y que los maneje. Para poder depositar tu dinero aquí en Dean de Actimed vas a tener que hacer una transferencia bancaria de algún otro banco tradicional, lo cual es un punto malo ya que no puedes hacer depósitos en efectivo en algunas sucursales como Oxxo, 7-Eleven o algunas farmacias que es bastante común ahora en México. Entonces tendrás que seguir utilizando esos bancos antiguos que normalmente utilizas, pero cuando recibas el dinero a tu cuenta siempre se va a ir a tu cuenta inteligente. Después podrás mandarlo a invertir en el fondo de inversión, pero esto puede tomar hasta uno o dos días hábiles, ya que los fondos de inversión por su naturaleza se compran al siguiente día hábil de cuando la orden es puesta. Entonces si pones una orden de compra de estos fondos de inversión después de la una de la tarde, se va a poner hasta el siguiente día antes de la una para comprarlo hasta el siguiente día. Entonces va a tomar bastante tiempo, pero si lo pones de lunes a viernes antes de la una de la tarde, para el siguiente día ya vas a tener tu fondo. Y lo mismo pasa con los retiros, ya que si quisieras retirar dinero del fondo de inversión, vas a tener que esperar si lo pones antes de la una de la tarde, para que si al siguiente día que sea hábil o que sea de lunes a viernes, ya podrás tenerlo. Pero siempre hay que esperar por la naturaleza de estos fondos, por lo que no recomendaría que metieras dinero en el fondo de inversión si crees que puedas necesitarlo en el futuro con urgencia. Y ahora hablemos de seguridad y aquí hay bastantes buenas noticias porque esta fintech DIN de Actimber está regulada y supervisada por Actimber. Actimber es un banco en México bien regulado con todas las de la ley y está supervisado por la Conducef, por lo que si tienes algún problema financiero o alguna queja, ellos podrán ayudarte. También cuenta con un seguro del IPAP, al menos para la cuenta inteligente, que te protegerá de hasta más de 2 millones de pesos. Entonces si no tienes más de esa cantidad, no deberías de estar preocupado porque siempre va a haber un seguro que te respalda. Y como ya lo habíamos hablado en el fondo de inversión, el fondo de inversión es tuyo. Ellos solamente lo están supervisando y administrando, entonces ese fondo siempre te pertenece y no se lo estás otorgando a la institución. Ahora vamos con los impuestos y aquí hay bastantes buenas noticias porque como ya lo vimos con la cuenta inteligente, si no sobrepasas de los 150 mil, 160 mil pesos, no tengo el dato correcto pero lo voy a dejar en la pantalla. Si no sobrepasas de esta cantidad, no vas a tener que pagar impuestos y toda esta cantidad va a ser exenta, como pasaba con HeyBanco y su inversión en el ahorro. Y por el otro lado, en el fondo de inversión, el fondo de inversión ya viene o los rendimientos que te va a pagar van a ser después de impuestos, por lo que el dinero que te ofrezca y los rendimientos que te pague van a ser libres de impuestos y ya vas a poder utilizarlos sin ningún problema. La aplicación, como ya lo decía, es una de las mejores en la industria de las fintechs y creo que está orientada para cualquier tipo de personas de cualquier rango de edad. Entonces creo que podrías incluso recomendarle una de estas aplicaciones a tu abuelito y que pudiera utilizarla libremente sin tener que preguntar tanto. Mi veredicto para esta aplicación es que si quieres tener tu fondo de inversión bien seguro e incluso ir un paso más allá de comprar CETES a 28 días, creo que este fondo que te ofrece Actinver, que te ofrece DIN, es una bastante buena opción. Sin embargo, si puedes soportar un poquito más de riesgo, también tienes a HeyBanco que te va a ofrecer 5.5% de rendimiento en su inversión de pagaré. Entonces ambas son buenas opciones, sin embargo, creo que el fondo de inversión es bastante más seguro ya que no estaría expuesto a algunos riesgos en los que HeyBanco sí podría hacerlo, como prestar tu dinero a algunas empresas o a algunas personas. Y si quieres tener tu dinero líquido, bastante líquido, hacer transferencias o hacer compras con tu tarjeta de débito porque no tienes de crédito, entonces creo que la opción de cuenta inteligente es una muy buena opción. Para ese tipo de personas recomendaría esta aplicación, pero déjame saber qué piensas en los comentarios, también si tienes alguna duda, tienes mis redes sociales en la pantalla para poder contactarme y si puedo ayudarte lo haré. Pero eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!